A través del proyecto ganadero, dos importantes instituciones entonces para que nuestros ganaderos puedan acelerar y mejorar la genética del ganado vacuno. Hoy más que nunca, imponiéndose con ganado de doble propósito, Fleidy. Dentro de los breves momentos, después de la exhibición de ganaderos nacidos producto de la incriminación artificial, llevaremos a cabo el primer festival macro-regional de Fleidy. Concurso de perros, Golden Retrieve y al costado es el corte de troncos con motosierra. Concurso, tres participantes. ... por el ingeniero Freud y por el alcalde provincial, el doctor Aníbal Calves Santaña. Actividades importantes del día de hoy entonces, a quienes están interesados en concursar en ingestación de frutales. ... a seguir en el último día de sábado, la pérdida agropecuaria acá en Choca. ... y en el ámbito político de la gerencia de desarrollo económico de la...